Queremos escuchar a ellos, hoy van a hacer un mini recital acá en Universo Musical, Los Galos. Un aplauso para recibirlos y con su vocalista Alex Islas, en vivo, ahí están. Tira el aliento de tu boca, como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú, como deseo ser tu amor para poder librar así, nunca al espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo oscuro, porque aunque sea de tu voz, de tu figura en el caminado, hoy va en el tema de tu amor. Como quisiera ser un dios, de traerte junto a mí, y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, y así no muera mi alegría. Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel, que compartiendo está tu amor, y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú, como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo oscuro, porque aunque sea de tu voz, de tu figura en el caminado, yo me invento y me mantengo. Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí, y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, y solamente eres un sueño. Como quisiera ser un dios, para traerte junto a ti, y así no muera mi alegría. Como quisiera ser un dios, para traerte junto a ti, y así no muera mi alegría. Fuerte el aplauso, ídolos. ¿Tu nombre? Jorge. Jorge, acá tenemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Eduardo, por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto de estar acá en tu programa. Y por acá tenemos un amigo. Hola, ¿qué tal? Charly Bonano, un gusto de estar con ustedes. Gracias, gracias. Hace un montón que no nos veníamos con Charly, pero hoy estamos acá compartiendo un programa. Mirá, de tantos años que nos conocemos, hoy lo tengo acá en el programa. Un lujo tener a toda esta gente. Bueno, vení acá, Alés, al lado mío. Me enamoraste. Me enamoraste con ese tema. Sí, por favor, ¿cómo deseo ser tu amor? Qué lindo. ¿En serio? Sí, me encantó, me encantó. Mirá, yo me imagino que deberían venir los boleros de nuevo. Viste que en aquella época la gente bailaba con esos temas y te enganchabas a alguno de vez en cuando, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, deberían volver, ¿o no? Yo creo que van a volver, ¿eh? Van a volver. Y si ustedes siguen cantando así, las chicas se van a seguir enamorando y van a tener pareja y todo lo demás. Y no, vamos a quedar en el olvido. No, eso nunca. Eso nunca. Nunca, ¿no? No, no, no. Pero con estas letras, la gente quiere bailar y escucharlos. ¿O no? Así es, así es. Bueno, se viene otro, otro de los éxitos de los galos acá en Universo Musical por todos los canales que sale también, ¿eh? No se olviden que estamos en Televisión Buenos Aires, TV Digital de Merlo, Canal 5 de San Miguel y todo Latinoamérica, TV Nebochanes y TV Net de México Latinoamérica. Así que le mandamos un beso para toda la gente que nos sigue y para todos nuestros auspiciantes también, ¿eh? Ahora sí, vamos con el otro tema que se viene de los galos con este éxito. Ahí está. Amor, 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 te necesito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios como tiembla por besarte Mira mis brazos como quiere estrecharte Amor, 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 quiero que escuche Este la calle, ella me está rompiendo el pecho Si te marcharas, yo sin ti no sé qué haría Tal vez pensarás que estoy loco Quizás creerás que he delido Mírame a los ojos un momento Mírame a los ojos un momento Dime pronto así viento Dime ahora te pido Amor, 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 amor Te necesito Cada día necesito nuestros besos A cada instante quiero besar tus labios Eres mi todo Amor, 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 te necesito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios como tiemblan por besarte O mira mis brazos como quiere estrecharte Tal vez pensarás que estoy loco Quizás creerás que he delido Mírame a los ojos un momento Dime pronto así viento Dime pronto así viento Dime ahora te pido Amor, 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 amor Te necesito Amor, 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 amor Es mi todo Amor, 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 te necesito Amor, 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 amor Amor, 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 amor Que bueno La gente del otro lado Como aplaude a los galos Hermoso Hermoso Me encantan esas letras Me encantan esos temas Amor, amor, te necesito Que lindo, que lindo Que bueno Me encanta, me encanta Así que lo tenemos a Les Islas hoy en vivo ¿Estuvieron pasión de sábado la otra vez esta? ¿Estuvieron ahí? Sí, estuvimos dos semanas seguidas Ah, mirá que bien Estuvimos la primera semana Que fue muy lindo Muchísima gente Y la segunda semana Nos llamaron Para que volviéramos nuevamente Pero ¿Cómo no nos van a llamar Si son ídolos La gente Los que lo conocen a los galos Saben la trayectoria que tienen Impresionante que son estos temas Así que ¿Cómo no los van a convocar? Yo me imagino que en cualquier momento Lo vamos a tener nuevamente Acá en el programa Sí, por supuesto, ojalá Sí, sí, sí Ahí tenemos a la manager Representante que nos maneja siempre Y es mi amiga Así que Por supuesto, Alejandra Alejandra, un beso grande para ella Una diosa Estamos muy contentos con ella Sí, 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 es una gran luchadora Mira, nos conocemos hace muchísimos años Las dos y empezamos en la música En la radio En todo lo que hacemos juntas Con todo esto que tiene que ver Que es difícil para una mujer Seguir adelante con todo esto Es difícil pero Ustedes son Perseverancia, con fuerza Y siempre adelante Siempre adelante Bueno, se viene otro de los temas De los galos también acá En vivo En Universo Musical Y lo vamos a compartir De esta manera ¿Acaso piensas Que me estás pidiendo Por esas cosas Que me vas diciendo Yo solamente Quiero ser tu amigo Ya que como amante Fracasé contigo ¿Acaso no ves Gente no te quiere Que en pocas horas Te entrega mi mente Es inútil Continuar fingiendo Y al final dejarte Un recuerdo horrendo ¿Qué esperas de mí? ¿Qué vida perdón? Que llora entre ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y que obviene después ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz Si mi corazón Si mi corazón Jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puede inventar? Que me haga olvidar Que tengo tu dolor ¿Acaso piensas que me estás pidiendo Por esas cosas Que le vas diciendo Yo solamente Quiero ser tu amigo Ya que como amante Ya que como amante Fracasé contigo Serenamente Serenamente Que quiero que con mis perdidas Que mis ojos Se agiten la verdad Que no me culpes Por las consecuencias Solo soy culpable Por tener conciencia ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que llora entre ti Tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y que obviene después ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz Si mi corazón Nació de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Quién me va a inventar? ¿Quién me va a olvidar? Que tengo un dolor ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Hermoso, hermosos los temas Los aplausos La gente que está del otro lado Siguiendo a los galos En vivo en Universo Musical Así que bueno, qué bueno Que hayan podido venir hoy Y que me muestres todos estos temas Que tenés tan guardadita Que son éxito de toda la vida Bueno, es un gusto realmente Estar acá con ustedes Y un saludo para todos los televidentes Que están mirando Y un saludo para toda la Argentina Que vamos a recorrerla Gracias a Dios Enterita ahora Y me parece muy bien Porque bueno Después de esta pandemia Uno quedó con ganas De seguir haciendo cosas Y mucha gente Se nos fue Muchos colegas Y lo que estamos acá Realmente tenemos que agradecer A Dios por tener vida todavía Y que no nos toque Porque esto continúa todavía Es una cosa que no se terminó todavía Y la gente debe vacunarse Y cuidarse totalmente Exactamente Por eso nosotros siempre le pedimos A la gente Que se cuide mucho Así pueden seguir disfrutando A todos los artistas Que estamos siempre Tratando de entregarles Toda la música Para que ellos pasen realmente Una vida hermosa Pasando estos momentos Tan difíciles Y sí Mucha gente que ha perdido Familiares Bueno, colegas Todo La verdad que Bueno Hay que darle gracias a Dios Y escuchar esta música Porque la música es vida La música es vida La música nos acompaña Y sin música No sé qué seríamos realmente No, la verdad que no Yo creo que me faltarían estos temas Y uno quedaría como No sabría qué hacer Pero ahora se viene otro tema Muy, pero muy bonito ¿Cómo se llama? No sé qué habrá A ver, a ver A ver, tenemos un tema Muy, pero muy lindo ya ¿De una pena? No tengas pena No tengas pena Yo no tengo pena Vos sabés que soy una persona Que me divierto Veo música Y me olvido de todas las penas Que tengo Tengo mi corazón Ocupado Así es A todos ustedes No tengan pena Siempre con alegría Con alegría A disfrutar de este tema De los galos acá en vivo Ahí está A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué se te fue? ¿Crees que no sabes aún amar? ¿Que nunca serás feliz? ¿Que sola siempre estarás? ¿Que no vives? ¿Quién es joven y hermosa? ¿Tienes confianza en ti misma? Si me escuchas serás feliz No tengas pena Busca un nuevo amor Que sepa la felicidad Que tu alma joven desea No está, seca tus ojos Y esperar, esperar, esperar No tengas pena Busca un nuevo amor Que tu alma joven desea No está, seca tus ojos Y esperar, esperar, esperar No tengas pena Busca un nuevo amor Que sepa dar la felicidad Que la pobre y desear Basta, seca tus ojos y esperar Esperar, esperar Y no tengas pena Busca un nuevo amor Que sepa darte la felicidad Que tu alma joven desea Basta, seca tus ojos y esperar Dime, ¿por qué estás tan triste? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, 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 ¿por qué?